¿Qué onda? ¿Cómo están? Deja un gran like para traer más 4x4 Y si es que llegamos a más de 10.000 likes en este video Y te suscribes en este momento Traigo otra parte de 4x4 Y el día miércoles traigo un nuevo video Todo depende de ti Aquí están mis naves, bro Mis navesitas Miren, para empezar, para empezar Andamos día 4x4 Vamos a ir a hacer ruta Vamos a ir a hacer de todo, de todo Si tú has ido a una ruta, déjame aquí en los comentarios Bastante importante tu opinión Ya te la sabes, hermano Y mira, o miren Eh, señoras Estoy tapando el paso ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo siento, no me vayan a golpear, por favor En fin, traigo esta nave Que es una 6x4 Si me equivoco, corríjanme Esta es la Mercedes Benz Pero en esta es una edición especial Si alguien sabe, déjame ahí en los comentarios Traigo un Razer Traigo una Land Rover Y por esta parte traigo unos GSK ¿Para qué? Pues vamos a darle con todo el día de hoy Y yo ando preparado para lo que venga Lamentablemente tengo que dejar uno Pero creo que me voy a ir en la 6x4 6x2, no sé cómo se diga En fin, voy a dejar mis naves por ahí, carnal Porque ahorita vamos a ir a hacer una carrera 4x4, así es Vamos a enfrentarnos contra los mejores Vamos a ver de qué están hechos Vamos a sacarle todo el power A esta camionetita Que la verdad es una hermosura Ya me la habían pedido bastante, bastante tiempo Y por fin hermano Por fin la puede traer Solamente para ti Exclusiva Pero bueno, 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 bueno ¿Qué es esto? Espera, espera Yo no vengo aquí a asustar a nadie Yo quiero jugar una carrera con mi camioneta Yo quiero jugar con un Razer Pero no sé si me vayan a dejar En fin, no pasa nada Pues son días de 4x4 Vaya, aquí está Vamos a darle con todo en esta 4x4, en 3, 2, 1 ¡Vamos! Yo pensé que iba a ir más rápido Voy muy lento Corre, corre, corre Oigan, solamente 4x4, traemos 4x4, adiós baby Adiós ¡Ahora, ahora, ahora! ¡No, no, 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 no ¡Uf! Puedo sobrevivir, puedo sobrevivir Déjame aquí en los comentarios ¿Cuál es tu transporte favorito? El carro, las trocas O las cuatrimotos Los Razer Déjame aquí en los comentarios ¿Cuál es tu auto favorito? ¿Qué es lo que más te gusta? Perfecto, perfecto Es más, es más Como soy buena persona Los voy a esperar un poco, eh ¡Vámonos! ¡No, no! Y pierdo, y pierdo No, no me la creo, eh, chaval Chaval, chaval Crack Vamos, máquina No, vayas Es pequeña Está muy pequeña esta moto Cuatrimoto Perdón, cuatrimoto Yo con mi súper camioneta Que llega, eh Mi troca y todo Eh, qué onda Qué rollo, carnales Que andan haciendo por aquí Y termino en una cuatrimoto Bueno, bueno, bueno Pues vamos a darle Espero llevarme una buena pastita, hermano A ver Aquí estamos Ah, ok Listo, listo ¡Vamos! La ganamos La ganamos En primer lugar Como debe de ser Una de seis Perfecto Estoy aquí Con el Razer Hice teletransportación Eh, voy a correr Contra un contrincante De color rosa Su carro Ok, señor Estoy listo Le voy a dar ventaja Soy buena persona Porque traigo un Razer O sea, un Razer especial Para este tipo de eventos Y yo quiero darle Todo Con todo el power Vamos En tres Dos Uno Ok, ok, ok Yo le doy Yo le doy Yo le doy Se va, eh Se va, se va Vamos No, si me gana Vamos, vamos Písale, písale, písale Andamos igual Andamos igual No manches Esto de las rutas 4x4 Es difícil, compañeros Si ustedes han hecho rutas 4x4 Me entenderán Ok, crack Vamos a darle Písale No, voy a perder Voy a Gané, gané, gané Uh, uh, uh Le gané Le gané En tu cara, hermano En tu cara No se creen, amigos Yo no soy grosero Mucho menos Presumido Llegó el momento De subir Con esta belleza Esta belleza Por aquí Esta camioneta Que escuchen Exacto No se escucha nada Vamos a darle Vamos a intentar subir Digo que sí sube Sin pedo Sin problemas Dirían por ahí Eh, eh Tranquilo, tranquilo Ok, sí sube Ah, manches Me hace hasta los mandados Uh Sube como si nada No, hombre Está bien chida Oye, no es broma Eh, eh O sea Mi mano está en el teclado Mi otra mano está aquí No estoy usando Ningún tipo de mod Ni potencia extrema Absolutamente nada La camioneta Tiene potencia Para subir Y de sobra Que me pasa Aquí está mi mano Ningún hack Ningún hack Ok Ok Me voy a poner serio Me voy a poner serio Tengo que subir Tengo que subir Y vamos a darle Nos vemos En la cima del éxito Hermanos Yo creo que sí sube ¿No? Sin problemas Es más Les voy a dejar El link en la descripción Si se me olvida Pues ni modo Pero voy a intentar Dejárselos Espero que no se me olvide Para que la descarguen Y graben una historia Probándola Y me etiqueten En Instagram Y yo voy a ir Y voy a compartir Su historia En mi historia Vaya Así que pónganle Hashtag EdgarFW Y yo con eso la veo Y listo 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 Perfecto ¿Cuánto me falta? Como 88 1478 Millones de kilómetros No ya me lo llegamos Perfecto Es más Es más Miren Como sabemos que va a subir Y yo no voy a salir volando O sea Ustedes saben que soy el pro De los pro manejando En GTA V Nadie maneja como yo Ok Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Nada más aquí Vamos dándole con esta camioneta Que la verdad Me dejó impactado Eh Mercedes Benz Si quieres que pruebe una de esas En el Montechila Llámame hermano Llámame Ok listo Hemos llegado a la cima del éxito hermano Aquí está ¿Cómo no? Lo hemos completado Es más Hasta sube las escaleras Vean esto No ¿Qué camioneta te hace esto? ¿Qué camioneta te hace esto? 4x4 Comprobado hermano Aquí estamos Desde la cima del éxito Un besote Como estamos en rutas 4x4 Vamos a probar El desempeño De esta camioneta Ya saben Dejen un gran like Suscríbanse en este momento Si aún no están suscritos Y si aún no han dejado Un like Porque eso Apoya bastante Al canal Y para seguir Trayendo contenido Absolutamente Todos los días Todo depende de ustedes Ya saben Más de 10 mil likes En este video Y traigo un video El día de mañana Comprometido Estoy bajando Obviamente no me quiero llevar Ningún animal Porque luego No manches Edgar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Atropellaste un animal? No lo puedo creer Es el peor del mundo Te odio Si pasa eso Si pasa eso Ay no no Ok yo digo que si baja No hay problema Yolo me vale la vida Ya sabe ¿Cuánto que baja bien? ¿Cuánto que baja bien? Haga sus apuestas 300 dólares 300 dólares A que no explota De reversa papi Perfecto ¿Cómo te quedó el ojo? Redondo Cuadrado circular Hectágono Ok le vamos a dar 4x4 por aquí Por donde no está Una brecha Que es como un camino Vaya Entonces por aquí Sacamos el verdadero potencial De esta super ultra mega camioneta Que espero que la prueben De verdad Ahí va Ahí va No manches Si es muy buena Estoy impactado Impactado Ahí está ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Eh? Ahí está Como nueva ¿Eh? Como nueva Estoy en posición Porque un carro Que se llama Habanero Acaba de aceptar mi reto Y bueno Cada quien Dijo Yo le gano Atentos He estado por ustedes En 3 2 Eso necesito una foto Esperen Vámonos No manches No manches No manches Este día 4x4 Está saliendo un poco raro Un poco extraño Pero hemos probado Absolutamente Todos los carros Que tenemos a nuestro alcance Corre 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 Bruce 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 No me va a ganar Ay 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 Perdí Perdí No lo puedo creer Me ganó Me ganó Yo me voy ¿Qué dijiste? Ya se fue el Edgar No Aquí estoy Ok Ok Voy a jugar La última La última carrera Pero con un Razer Que espero poder Espero que si se pueda Sería mi sueño Voy a correr con mi Razer Ahí está mi camioneta Va 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 Me interesa Me interesa Vamos en 3 2 1 Come on Come on Vamos Vamos Corre Corre No puedo perder No puedo perder Ahí va Ahí va Ahí va Excelente 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 Si les gano El Razer Nació para este momento Nació para esto Van muy atrás Van muy lento Ok No me preocupo por ellos Creo Creo que pude haber corrido Hasta con mi 6x4 4x6 O no se como se llame Realmente Pero creo que pude haber corrido Con ella Ahí va Ahí va ¿Huelen eso? ¿Huelen eso hermanos? Es la victoria Vamos Jerónimo Ok Salimos Otro punto Se conecta con la carretera Excelente Me agrada Perfecto Luego dice que es por acá Me salí del carro Pero en fin amigos No pasa nada Hasta aquí este video Espero les haya gustado mucho Espero que se hayan divertido Un buen rato Reviten ese botón de likes Para el día de mañana Traer un nuevo video Cuídense Compartan este video Muchísimo con sus amigos Dejen un gran like Y déjenme un comentario De todo lo que les pregunté Ahora sí Nos vemos Hasta la próxima Adiós